Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigas dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones malabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones malabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Me llamar Esta historia terminó No existe Lo que un día construimos Se ha esfumado Pareciera que es más fácil Dejarnos Pero eres un fantasma Conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario Yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que lo perdimos Esto que nos duele Aunque nos duele solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fui solo nuestro Fui solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Y ya que nos ayudará Lo que construimos se acabó Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos, lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó No, no, no No, no, no ¿Por qué será? Si no lo tienes, no se lo quiere ¿Por qué será? Cuando lo tienes, ya no quiere El mundo no entiende de amores, ya Estoy tan cansada de esperar Si duermo despierto para bailar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos ¿Por qué será? Si estoy tus ojos en mi viaje ¿Por qué será? No estoy miedo por todas partes El mundo no entiende de amores, ya Tu madre seguirá escuchando la misma historia en el teléfono Si duermes, despiertas para pensar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Ella es bonita Ella es bonita Aunque tiene mal amor Aunque no te quiere a mí Ella es bonita Ella es bonita Ella es bonita Aunque no te da creer Aunque no te quiere a mí Ella es bonita Aunque no te quiere a mí Ella es bonita Me quitaron la vida Me la arrebataron Triste aquel día El sol se apagó Lloraron las flores Lloraron los ángeles Algunas estrellas El mundo paró Me quitaron la vida Me la arrebataron Terminaron los sueños Aquella ilusión Desde aquí en el cielo Donde estamos los muertos Ya no llores te pido En esta canción Lo que quiero decir Es que la vida vale Porque la vida vale Hay que vivir En cualquier instante Cuando menos lo esperes Así débil y salvaje Todo llega a su fin Me quitaron la vida Me quitaron la vida Me la arrebataron Triste aquel día El sol se apagó El sol se apagó Dinero no importa Ni clases sociales Solo honrar el momento Y la felicidad Lo que quiero decir Es que la vida vale Porque la vida vale Porque la vida vale Hay que vivir En cualquier instante Cuando menos lo esperes Cuando menos lo esperes Cuando menos lo esperes Así débil y salvaje Todo llega a su fin Todo llega a su fin Todo llega a su fin En cualquier instante Cuando menos lo esperes Así débil y salvaje Todo llega a su fin Que la vida vale Cúrate mi hijita El dolor con nuestra luz del sol Y los rayos de la luna Cúrate mi hijita El dolor con el sonido del río La cascada y la espuma Con el vaivén del mar Que va y viene Deja que te agarre Con el vaivén del mar Que va y viene Deja que te ame Cúrate mi niña Con las hojas de la menta Y la hierba buena Ponle amor al té El lugar de azúcar Toma y mira las estrellas Cúrate mi hijita El dolor con nuestra luz del sol Y los rayos de la luna Y los rayos de la luna Cúrate mi hijita Con los besos Que te sople el viento Los abrazos de lluvia Con el vaivén del mar Con el vaivén del mar Que va y viene Deja que te agarre Con el vaivén del mar Que va y viene Deja que te ame Cúrate mi niña Flores Que nos queme el fuego Que nos queme el fuego Y vengan nuevas flores Cúrate, mi hijita, del dolor con el calor del sol y el frío de la luna Endulza en la mañana con aromas de lavanda, romero, eucalipto y que venga la calma Con el va y ven del mar, que va y viene, deja que te agarre Con el va y ven del mar, que va y viene, deja que te ame Cúrate, mi hijita, con amor del más bonito, haga caso a la intuición Mire el mundo entero con el loco aquel que lleva a usted en la frente Cúrate, mi niña, con amor del más bonito Y recuerda siempre que tú eres la medicina Cúrate, mi niña, con amor del más bonito Y recuerda siempre que tú eres la medicina Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego Y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego Y vengan nuevas flores Y vengan nuevas flores ¡Gracias! 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 Perdona que me tuve que ausentar por un momento Había una flor secándose dentro de casa Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad De mi viejo jardín de Veracruz Perdona si lloré, lloré, lloré Mientras bailaba tenía dolores viejos que atender de aquel pasado Entonces regresé a ese silencio necesario Para escuchar el corazón hablar de la verdad Y el lugar correcto es el ahora para caminar Y el lugar correcto es el ahora Para caminar Y el lugar correcto es el ahora no se falta más Y el lugar correcto es el ahora para caminar ¡Gracias! 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 Ya no soy, ya no soy la infantil criatura La inocencia se acabó, se acabó Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón, ya ven ¿Qué pasa en el siguiente? ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón, ya ven ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura La inocencia se acabó, se acabó ¿Qué pasa en el siguiente? Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón, ya no soy la de ese cuerpo extraño ¿Qué pasa en el siguiente día? Nunca es suficiente para mí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vanabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vanabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Gracias!